Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para todos, para todos, este hermoso campo. Observa, hemos comenzado danzando y ahora estamos observando toda la repercusión de esa danza en nuestro chi. Y antes de danzar invitamos a explorar la capacidad de jugar, hemos jugado con una canción, hemos danzado con una grabación. El ser humano es el único animal de todo el reino mamífero que juega cuando llega a la etapa adulta. Los demás animales juegan durante su etapa de infancia o cachorros. El etólogo Desmond Morris investigó ese comportamiento y es bien interesante que no hay edad para el juego en los seres humanos. Y realmente la capacidad de jugar es lo que nos permite aligerar la vida. Porque jugar va junto con risa, con sonrisa, con tiempo libre. Y nos volvemos tan serios habitualmente y tan serios cuando aparece un bloqueo, de esos que se llaman enfermedad, que nos empezamos a preocupar tanto que nos olvidamos de jugar, de sonreír. Hace poquito una persona que estaba muy muy asustada por una situación de salud, y se me ocurrió decirle que podíamos elegir. Lo peor que te puede pasar cuando estás enfermito es morirte, se supone. Pero entre morirte serio, amargada, preocupada y llena de miedo, podríamos escoger en morirnos de risa. Ese podría ser nuestra elección. Morirnos, pero de risa, de sonrisa. Morirnos. Jugar a morirnos. Es uno de los juegos y es un juego bien interesante. Pero hoy vamos a jugar. A jugar, les voy a invitar a jugar otra vez. Jugar es la herramienta fundamental de la infancia para conocer el mundo. Y jugar es nuestra herramienta fundamental para realmente conocer quiénes somos. Entonces, es muy saludable jugar. Empezamos jugando con un tema de Manfred, que se llama Jaola, y que quiere decir todo está bien, todo está perfectamente bien. Y ahora simplemente vamos a jugar, como empezamos también, previo a eso, a jugar simplemente el movimiento, al movimiento de llevar hacia atrás Mikmen y hacia adelante. Como ya estamos en un estado de unicidad, vamos a reforzarlo, diciendo el sonido en otro juego. Vamos a decir el sonido en nuestro interior. Y vamos a decirlo en el centro de la cabeza, mientras movemos Mikmen hacia adelante y hacia atrás, balanceándolo. Y vamos a sentir, a permitirnos abrir el corazón y la mente un poquito más, para envolvernos todos en ese corazón enorme del ser verdadero. Para vibrar todos en un solo corazón, una sola mente. Y jugar, jugar la experiencia de la vida, nos permite ir más profundo cada vez. nos fundimos con el chi universal, sin ninguna pretensión, sin ninguna importancia. Nos abrimos a la vida, nos abrimos al juego. Y respiramos en el abdomen, en lo profundo, en lo profundo del abdomen, detrás del ombligo. Vamos más allá de lo fácil o difícil. Dejamos esa polaridad y cuando nos invitan a jugar, jugamos. Y ahora despacito, vamos a ponernos de pie, entreabriendo los ojos un poquito. y vamos a ponernos de pie, con los pies juntos y vamos a vibrar. Pero seguimos respirando en el tantien. Y seguimos diciendo en, jugando. ¿A qué niño, a qué niño, a qué niño no le gusta vibrar su cuerpo? ¿Y a qué niña, a qué niño no le gusta balancearse ligeramente hacia adelante y hacia atrás? Jugar al muñeco de goma. Así le decíamos en Uruguay. Observa que estamos vibrando y a la vez balanceándonos muy suavemente, suspendidos desde el paixuí, desde la coronilla. relajamos los brazos. Observamos huecos en las axilas. Seguimos jugando la experiencia de ser chi. Y de pronto, con nuestros ojos cerrados, se despierta la mirada interior y no ve nada. Y es como un gran chiste. De pronto, todos los espacios son como vacíos. El corazón está vacío. La tierra, observa la tierra. Se supone que bajo tus pies está el suelo. Y el suelo conecta directamente con la tierra. El campo de chi de la tierra es enorme. Los pies conectan directo con la tierra. No importa a la altura que estés. Y observa. ¿Realmente hay algo bajo tus pies? Soltamos la risa. La risa quiere salir a jugar. Y dejamos que vibre el cuerpo y vibre la risa dentro del cuerpo. Y dejamos, les damos permiso a todas las células. A las 30 trillones de células para sonreír. Y vibrando, respiras en el tantiel. Y empezamos a morirnos de risa. Es una expresión. De cuando éramos pequeños en mi país. Te morís de risa, te matás de risa. Y vibramos y jugamos a reírnos. Y entre risa y risa te das cuenta que todo ha perdido importancia. Nos reímos. Todo el espacio de las cabezas se ríe. Y nadas en la risa porque te ríes de nada. Y estamos jugando a reír. Y vamos a través del cuello. Y la tiroides como una mariposa aletea de risa. Y todo el cuello se ríe. Y a la vez seguimos vibrando. Hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a través del pecho. Se ríen los pezones. Se ríen el corazón. Se ríen los pulmones. Se ríe el timo. Motimo, timo, timo. Se ríen todas las costillas. Son muchas. Y dentro todas las células madres se ríen. Observa como hui y hui y hui y se ríe también. Se ríen. Porque está hacia arriba. Y vamos a través del abdomen. Y como papá Noel. Mamá, para él se ríe. Y se ríe toda la columna vertebral. Y seguimos vibrando y ríéndonos. Cuando se ríe cada vértebra se estira y se estira más. Y nos hacemos altísimas, altísimos. El sacro se ríe. El coxi se ríe. Y la cadera. Se ríe la cadera. Los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los pies, los dedos de los pies. Y se hacen largos y largos, muy largos. Se funden por completo con la tierra. Y se ríen las escápulas. Se ríen los hombros, los codos, las muñecas. La punta de los dedos se ríe. Se abre la punta de los dedos. Y ahora aquí estamos y observa, observa, observa. En el centro, en lo profundo del Tantien, nuestra conciencia despierta, Min Yue, observa. Ya somos ingrávidas, ingrávidas. Vamos a jugar a ser ingrávidas. Y vamos a llevar este peso del cuerpo de Chi, que es de todos, este corazón puro, observando, corazón puro. El corazón de la mente es limpio y cristalino como agua de manantial. Y el agua de manantial siempre burbujea y se ríe. Llevamos el peso de ese cuerpo ingrávido hacia atrás y abrimos las puntas y llevamos el peso del cuerpo ingrávido a las puntas y abrimos talones. Y ahora vamos a jugar a sostener una bola de Chi hermosa y la elevamos sin hacer nada, observando la sensación de un cuerpo rioso. Un cuerpo que se ríe, que se ríe, que se rió y que se continúa riendo y tiene mucho espacio. Tomamos esa bola de Chi y bajamos suavemente el coxis, bajando suavemente las rodillas. Las manos sosteniendo la esfera de Chi pueden estar a nivel del ombligo, un poco por encima. Y ahora perdemos todo, toda seriedad, perdemos todo temor y preocupación por la postura y simplemente elevamos ligeramente los codos. Cuando nos fundimos en la completud con la tierra, con el cielo, con toda la hermosa naturaleza, nos fundimos con el planeta y el universo, inmediatamente recordamos que todo el universo se autosostiene. Respiramos en lo profundo y jugamos a que no hay límites. Jugamos a que no hay ni yo ni tú. Jugamos a que yo soy tú y tú eres yo. Jugamos a que todos juntos somos uno. En cada corazón estamos todos, pero todos somos un solo corazón. Y nos mezclamos y fundimos con el profesor Wei Chizhen, con el doctor Pan Ming. Y traemos a toda la familia a este juego. Y una vez que están todos, todos, simplemente yo soy amor universal. El yo soy que somos todos. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Jugamos a que ese corazón que somos vacío, brillante, inmenso. Es infinitamente insondable. Como la vida. Como la existencia. Como la vida. Como la existencia. En cada inhalación jugamos a que cinco grandes ríos de chi nos nutren directamente en el Tantien Bajo. Uno proviene del centro de la galaxia y nuestro Tantien Bajo y Palacio Interior de Mijmen, como un agujero negro, conecta directo y absorbe el Chi Abundante, el Chi Mingyue, autoconsciente y despierta. Y en cada exhalación nos relajamos y relajarse también abre espacios. En cada inhalación dos inmensos ríos de Chi, tan fino y tan puro, tan sutil y tan poderoso, vienen a través del centro de las manos y en forma directa confluyen en el Tantien Bajo, haciendo que el océano de Chi del Tantien Bajo se haga infinitamente hermoso. Y dos grandes ríos de Chi, que provienen del Chi precioso de la tierra, vienen a través de los pies. Jugar no es solamente imaginar o visualizar, jugar es sumergirse por completo en el juego. El juego universal de la conciencia, amándose a sí misma, abrazando la vida, reconociéndose en su grandeza, Todo está en paz, la risa, la sonrisa, todo es jaola, perfecto. Si el río de la vida te ha llenado la boca de agua, reúne esa agua llamada saliva, más fina que el agua, más pura, y envíala directamente al palacio interior de Migmen. Sí, la tragas, pero te olvidas de los límites, directo, conectas con el Tantien. Y ahora jugamos a no hacer nada, a no medir el tiempo. Jugamos a que no nos importan los pensamientos que salen a cada segundo, porque no somos nosotros pensando. Es una función. Minyue descansa. Juega a descansar, no le importa nada. Deja que las sensaciones, aunque sean maravillosas, sigan su curso. Y si son molestas, las deja, aceptándolas por completo. Se olvida de todo. Somos el campo universal Minyue en la completud del despertar. Un despertar a darse cuenta que se da cuando la conciencia pura descansa y duerme sin dormir. Somos una esfera de chi. Como una hermosa pompa de jabón transformándonos. Transformándonos. Si alguien se cansa, se sienta y sigue disfrutando. No hay inconvenientes. No hay nada entre el juego y el jugador. Somos el juego. Somos el jugador. la conciencia que juega el propio juego. Se observa sin observar. Duerme sin dormir. vacío más no vacío. Disfruta. 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 Amor ilimitado. Gracias. Amor los labios ligeramente tocándose la lengua ligeramente conectando con el paladar descansando relajada todos los órganos de chi son una unicidad todo se ha mezclado desapareció por completo cualquier límite todo es chi todos los canales de energía se han vuelto un océano de chi conectamos el chi de los órganos profundo con la punta de los dedos de las manos y los pies igual que al tragar la saliva directamente jugamos jugamos hasta que nos olvidamos de respirar nos olvidamos pero mantenemos una pequeña intención observamos soltamos soltamos por completo el control y dejamos que el juego sea completamente libre completamente uno completamente uno completamente unificado el chi todo es chi brillante vibrante saludable y juguetón lleno de paz lleno de abrazos lleno de nada puro espacio lleno de paz lleno de paz lleno de paz lleno de paz no peleamos con nada no vamos en contra de nada somos libres libres de todo somos amor paz juego alegría gratitud lleno de paz lleno de paz lleno de paz lleno de paz cada inhalación es más y más disfrutada cada exhalación es más y más relajante lleno de paz 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 lleno lleno Speaking of Plantados como árboles, volamos. La completud vuela, juega. Y despacito elevamos la coronilla hasta que todo el cuerpo se eleva. Deslizamos los pies en el chi hacia el centro. Y vamos a elevar despacio. No, antes de elevarlo del todo, considera que eres la bola de chi. Eres todo el universo. Todos somos uno. Y al jugar con la bola de chi, estás jugando con la completud. Por eso, al moverla, todo el espacio interno del ADN se está moviendo, transformando. Somos amor. Sonrisa. Somos paz. Somos alegría. Somos gratitud. Ligereza. Abundancia en chi. Somos confianza. Somos confianza. Y ahora sí, elevamos la bola de chi por encima de la cabeza. Observa qué hermosa, qué hermoso campo. Estiramos desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta de los dedos de las manos. En lo profundo, la puerta de la tierra, allá abajo. En lo alto, el centro de la galaxia, aquí encima. Estiramos y estiramos y todo el cuerpo se hace gigante. Nos hacemos muy altos y grandes. Muy ligeros y transparentes. Muy flexibles. Exhalamos todo el aire. Inhalamos, retenemos y estiramos. Curvando ligeramente la espalda, llevamos mentón y cabeza ligeramente atrás. Jugamos a retener el aire. Y exhalando, vertemos. A través del Tanti en alto. Brillante, limpio y puro. Jala. A través del cuello. A través del cuello. Brillante, limpio, puro, abundante, ligero. Jala. A través del pecho. La espalda alta. Los órganos internos. Las glándulas, mamarias, timo. Cada órgano está lleno de glándulas. Cada célula es, tiene funciones glandulares. El sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Están muy armonizados y perfecto. Todo es brillante, limpio, puro. Amor, min yue. Amor autoconsciente, despierto, de completud, universal. Vamos a través del abdomen. Todo es brillante, limpio, puro. Amor. Amor. Y el chi es abundante. Amor. Y el fluir del abundante chi genera alegría. felicidad vamos a través de toda la columna vertiendo el chi precioso desde todas las direcciones a lo profundo todo se transforma vamos a través de las caderas bajando, doblando el cuerpo muslos rodillas piernas tobillos, pies, dedos en los pies soltamos cabezas soltamos cuello vamos profundo al interior de la tierra y vamos a través de las escápulas hombros, codos muñecas, manos, dedos muy profundo respiramos en el tantien bajo tuche hacia mi men mi men suspendido giramos las manos elevamos una bola de chi sin hacer nada la conectamos directamente con el espacio interior de la columna vertebral y observamos como el chi se expande en el interior como una fuente y hace que todo el cuerpo se eleve en la ingravidez en la ingravidez que estamos practicando jugando jugando estiramos manos, brazos por encima de la cabeza gigantes curvamos curvamos ligeramente el cuerpo mentón atrás cabeza atrás exhalamos inhalamos retenemos y observamos y observamos vertiendo exhalamos despacio cada vez más puro cada vez más claro transforma 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 como un latido de un corazón de bebé jaula 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 cuello jaula 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 Abdomen, espalda baja. Mi llueve muy claro, muy puro, muy brillante, a través de toda la espalda, la columna, la médula del sistema nervioso, la médula de los huesos. Todos los tejidos blandos, están espléndidos, todo es armonía. Jaula, 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 jaula. A través de las caderas, bajando el cuerpo, el torso se pliega. Jaula, glúteos, muslos, todo es vacío. Vertemos el chi a través, todo infinitamente vivo. Rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Soltamos cabeza y cuello, vamos profundo. Escápulas, hombros, codos, muñecas, huesecillos de las manos, falanges, articulaciones. Todo es chi. Profundo, profundo. Migmen, suspendido. Respiramos en el tantien. Tuche hacia migmen y tomamos una bola de chi. Simplemente conectamos con todo el coxis, desde Huillín a Pai Huí. Dejamos que el chi se expanda en esa columna que es enorme. Como un gran canal desde el centro de la Tierra hasta el centro de la galaxia. Nos elevamos. Todo se ha renovado. Estiramos. Brillante, claro y limpio. Exhalamos, inhalamos, retenemos y observamos. Disfrutamos. Divertemos. Exhalamos. Tante en alto. Cuello. Jaula. 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 Miembros superiores. Desde el vacío del corazón. Jaula. 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 Lleno de felicidad. A través del pecho. Jaula. 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 A través del Tanti en bajo. Jaula. 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 A través de toda la columna. Jaula. 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 A través de los miembros inferiores. Jaula. A través de la completud. Hermosa completud. De amor. De luz. De amor. Ninjue. Jaula. Hermosa completud. Autoconsciente y despierta. Y sin hacer nada. Traemos el chi al centro. Y jugamos. Aquí. Mantener la conciencia autoconsciente. Ese es el juego. Y ese juego. Nos llena de luz de amor. Minjue. Luz de amor. Universal. Incondicional. Energía. Vitalidad. Flexibilidad. Y vamos a jugar. A soltar todas las maletas. Maletines. Archiveros. Con todas nuestras historias clínicas. Nos vamos a olvidar de que tomamos medicación. Y lo que vamos a hacer es. Disfrutar de cada flor que tomamos. Convirtiéndola en flores. Vamos a tomar. Lo que nos toque tomar. Y vamos a olvidarnos que lo tomamos por algo. Lo temamos por el mero, mero gusto. Hasta que, bueno, pues, en algún momento igual. Ya no nos apetece. Deja todo el archivero. Con que tengo esto, tengo lo otro y tengo lo demás allá. Ahora el juego es diferente. Juega con todos nosotros. Renovando nuestras vidas. Creando nuestros cuerpos. Y creando un mundo nuevo. Respiramos profundo en el Tantien. Relajamos los brazos. Deslizamos los pies en el Chi. Movemos Mijmen hacia atrás y hacia adelante. Se va, se va la lancha. Se va, se va el vapor. Pero yo tengo en mi interior. Todito, todito el amor. El amor del universo. Hoy me invitó a jugar. Y me he llenado de vida. Regresando a mi hogar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias.